Rapidísimo, vamos a resolver esta operación solamente en un minutito, ponemos el 3, ponemos el 1 cuarto y vamos a convertir esto a impropia, 4 por 2, 8 y 1 me dará 9, estos son 9 cuartos, ya estoy convirtiendo entre 3 cuartos y aquí elevamos al cuadrado esta fracción, 5 al cuadrado serían 25 y 2 al cuadrado son 4, continuamos. Aquí nosotros podemos hacer primero a esta división, entonces esto que tengo por acá, simplemente lo paso y hago la división, 9 por 4, 36 sobre 4 por 3 son 12, de una vez 36 entre 12 dará 3, entonces lo quito, me dará 3 y acá tenemos el 25 cuartos, ahora operamos 3 más 3 en total serán 6 y acá tenemos un cuarto, menos 25 cuartos me darán menos 24 cuartos, pero menos 24 entre 4 pues será menos 6 y finalmente 6 menos 6 serán 0 y listo, así de fácil.